He encontrado en mi bolsillo El rostro del libertador Hoy se mata con las manos Aquel pueblo soñador Llora, llora Llora mi libertador Llora, llora Llora, llora Cuando uno utiliza la palabra humanitario Esto no tiene que ver con humanismo Aunque el humanismo ayude No tiene que ver con la caridad Cuando uno oye la palabra humanitario Es que lo que está pasando en ese país Está costando vidas Es de vida o muerte La segunda cosa es Está en altísimo riesgo La integridad personal Y la dignidad de un grupo humano Y la tercera cosa que sugiere la palabra humanitaria Es que hay un sufrimiento a gran escala Aquí no hay medicamento ni para las convulsiones Aquí no hay nada Aquí mueren los niños Primero que dicen Señora, compre el medicamento Cómprale pa' mil Para que no vuelva a convulsionar la niña Y las madres Que si en el instante no tienen cobre para comprarlo ¿Cómo hacen? Demoran los bebés En los medicamentos considerados de alto costo Para personas con condiciones de salud crónicas Como cáncer, hemofilia, diálisis La ausencia de tratamientos y medicamentos en Venezuela Llega al 95% Eso es una ausencia absoluta y prolongada No hay pabellones operativos por máquinas de anestesia ya dañadas No hay suturas No hay material quirúrgico para atender a nuestros pacientes En días pasados falleció un paciente Porque las baterías internas de estos ventiladores se dañaron Y está el otro ramo Que son medicamentos complementarios Como los medicamentos antipertensivos Las personas que tienen problemas gástricos Inclusive calmantes Diabetes Eso asciende a 3 millones de personas que estarían siendo afectadas Fui a visitar el Hospital Central de Valencia Que es uno de los centros hospitalarios más grandes de la región central del país No hay acetaminofén para dar a un niño Que está ya convulsionando por los niveles altos de fiebre En el año 2016 Murieron en Venezuela 11.640 niños Antes de su primer cumpleaños Esto es espeluznante Se ha creado un malestar muy grande Y una necesidad de medicamentos Que ya de por sí no había Porque las enfermedades estaban erradicadas Y en estos momentos imagínate Cuando vuelven otra vez a aparecer Como es la malaria, el paludismo Inclusive hasta tuberculosis Pues claro que hay problemas En el último informe de la FAO Sobre el panorama de la seguridad alimentaria en América Latina Se establece Hay un video del director de la FAO diciendo esto Que el 82% de las personas con hambre En América del Sur Entre el 2015 y el 2017 Son venezolanas Perra muerte que se lleva La inocencia del zagal Con el arma que dispara La miseria sin piedad Hay una emergencia humanitaria Cuando en la nación donde ocurre la emergencia El Estado no tiene la capacidad De detener esas muertes Bien sea porque no tienen los recursos O porque no tienen la capacidad instalada O porque no tienen la disposición Y ahora mi libertador En el año 2014 Cuando por primera vez Los estudiantes en Venezuela Toman la calle Marisol Diegues Me dice Loren, ¿por qué no hacemos algo Para ayudar a nuestra gente Allá en Venezuela? Porque fíjate Si esto sigue así Va a escasear de todo ¿Por qué no empezamos a recoger Aquí en Estados Unidos Y vemos cómo lo mandamos a Venezuela? Fue una casualidad realmente Nadie se imaginaba Que íbamos a estar acá Y esto es Llegamos por Porque Dios lo dispuso así No hubo planificación De ninguna especie El día 13 de febrero Me llamó una amiga Una amiga que era clienta mía De la agencia de viajes Y me dice Mari Necesitamos Primeros auxilios Insumos de primeros auxilios Y yo le digo Bueno Fíjate que mañana 14 de febrero Hay un encuentro En el Arepaso 2 del Doral Vamos a aprovechar el momento Para hacer esa recaudación Total que En la computadora Yo me imprimo 20 papelitos Y en una nota muy sencilla Coloco Necesitamos recaudar Dinero Para comprar primeros auxilios Apenas mandamos Nuestra Nuestra Señal de SOS Inmediatamente Hubo una reacción No solo de los venezolanos Aquí vinieron A donar Venezolanos Cubanos Nicaragüenses Mexicanos Fue tanta gente Que Pues hubo que imprimir Tantos como 100 más Creo que ese fue El primer día Que no lloramos Que nos apuntamos Como dicen Un gol a favor Ya empezamos a sentir Que estábamos haciendo algo Algo tangible El lunes siguiente Hablo con Lorenzo Y le digo Mira Loren ¿Será que nos puedes Prestar la tienda Para hacer un centro Acopio permanente? Ahí es donde nace El programa De ayuda humanitaria Para Venezuela Esto sonó en Europa Y se unieron aquí al grupo Venezolanos que hacen vida En España En Italia En Holanda En Inglaterra En Alemania Bueno Pare usted de contar Hay cualquier cantidad De países Que se han unido A nosotros Y todo lo que ellos Recolectan Llega aquí a Miami Y nosotros nos encargamos De mandarlo a Venezuela En mi caso en particular Fue Haber pasado Por una experiencia personal En Venezuela O sea Tener a mi madre Que pasó Por una recaída De su enfermedad Y necesitábamos Un medicamento Y Y no lo encontrábamos Por ninguna parte Yo fui a Venezuela Ayudé a mi madre Pasamos la crisis Más horrible Cuando yo regresé Para acá Seguía bueno Escuchando más Noticias de estos casos Porque no era tan Obvio Para todo el mundo Que habían personas Que estaban sufriendo Muchísimo Por no conseguir Los medicamentos Entonces leí Otras noticias Incluso de una señora Que se había suicidado Y eso Porque no quería Que sus hijos Pasaran por el trauma De De tener que buscar Las medicinas Y esa silla Me marcó Y a partir de ese día Dije O sea Yo no puedo Seguir más aquí Sabiendo Cómo están pasándolo En Venezuela Y que Y que hay gente Que no tiene nadie afuera Somos seis chicas Venezolanas Todas han pasado Por lo mismo Han tenido un pariente Un papá Una mamá Un hermano Que ha estado hospitalizado Que ha estado hospitalizado Se han muerto Porque no han podido Conseguir las medicinas Y Decidieron Mira tenemos que hacer Algo por nuestro país Me puse a buscar Literalmente en Google Ayuda humanitaria para Venezuela O ayuda ¿Cómo se envía medicina? Y Entonces Conocí Que el programa Ayuda humanitaria En Venezuela Estaba establecido En Miami Pero que había voluntarios En Europa Desde mi punto de vista Por mi experiencia No es lo mismo Que tú veas En las redes sociales Personas buscando medicina A que te toque a ti Cuando es tu papá El que no tiene tratamiento Y sin tratamiento No mejora O ya te pasa como un switcher Ahí es donde tú Realmente entiendes La crisis Que está pasando en Venezuela En febrero de 2014 Cuando salieron Los muchachos A la calle A protestar Y Y sucedió La primera muerte Este muchacho Basilda Costa Yo creo que nos marcó A todos ¿No? Mi esposa me dijo Ya tenemos que pasar De estar Preocupados A ocuparnos Y una amiga de ella De su trabajo De muchos años En Miami Le dice Llama a esta señora Que se llama Marisol Viegues Que parece que está haciendo Algún tipo de ayuda Se está empezando a organizar Y está en el Arepaso En el restaurante El Arepaso Bueno y nosotros Nos fuimos directos Desde Orlando Hasta Miami Y bueno Ahí estuvimos Dos semanas Sin parar Y de ahí para adelante Se siguen sumando Centros de acopio Primero en Miami Luego en Broward Luego en Palm Beach Luego Orlando Naples Bueno hasta que Llegamos a cubrir Prácticamente No sé El 50% De los Estados Unidos Por lo menos De la costa La gente pues Empiezan a hacer Recaudaciones Pero no tienen Los medios Para hacernos llegar Las recaudaciones A Miami Hasta que un buen día Nos planteamos Mira ¿Qué tal si alquilamos Un camión O nos vamos Para Connecticut Que era Digamos El centro de acopio Más lejano Nos alquilamos Un camión Y nos empezamos A bajar Desde Connecticut Hasta Florida Organizamos ese viaje Anunciamos a los centros De acopio Que íbamos a hacer La primera ruta De recaudación Y nada Empezamos a bajar Con nuestro primer camión Desde Connecticut Hasta Florida Fue maravilloso Un poquito diferente De esta Porque Las anteriores Estaban arrancando En Connecticut Un poquito más arriba Ya comenzamos En Maryland De Maryland A Virginia Con una Una camioneta Llena de insumos Allí Retiramos el camión Le voy a recibir brevemente Lo que es la historia Del programa Lo que Lo que hemos hecho En tres años Y medio ¿Tú lo conoces? No Ah, no Lo oí No 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 ¡No! ¡No! De Virginia bajamos a Carolina del Norte. En Carolina del Norte tenemos dos coordinadores, Carlos Arevalo y Susa Goens. Carlos es mormón. Cuando veníamos bajando por la calle, nos pasamos. Me metí en la iglesia de al lado a hacer el retorno para poder llegar a la iglesia de Carlos, a su iglesia mormona. Y no calculé que la entrada de la iglesia católica era un poquito por debajo de lo normal. Nos llevamos el techo a la iglesia. Yo me puse muy nerviosa, esa es la realidad. Me puse muy nerviosa. Por supuesto lloré, cosa que no cuesta nada, pero bueno. Nos atendieron muy bien. Nos atendieron muy bien en la iglesia. El señor que estaba allí de turno más bien nos calmó. Nos atendieron con muchísimo cariño, tanto la persona encargada de la iglesia, el policía también nos trató con mucho cariño, con mucho respeto. Y lo lindo o lo anecdótico de esto es que mientras esperábamos a la policía, el señor de la iglesia se puso a leer las consignas que ya se habían escrito en el camión. Y nos pregunta, ¿qué es lo que ustedes hacen? Total que, bueno, les decimos, bueno, nosotros tenemos un programa de ley humanitaria, recaudamos insumos médicos porque, pues en Venezuela la gente se nos está muriendo por enfermedades, por hambre, etc. Pues al señor le conmovió mucho nuestra historia y nos ofreció su iglesia como centro a copa. Se comprometieron a ayudarnos con Venezuela. Así que, de paso, creo que quedaron agradecidos porque de verdad que el techo estaba muy feo. Y el seguro se les iba a poner nuevo. Cuando salimos de la casa de Carlos en Durham, fuimos a la casa de Susa en Charlotte. Susa es nuestra coordinadora en Carolina del Norte desde el principio. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con el programa de ley humanitaria es que somos un equipo multitudinario, internacional y casi ninguno nos conocemos cara a cara. Además de que con una situación tan difícil como Venezuela, con muchos rumores, con un gobierno que controla todo. Hay personas que nos dicen, pero ¿ustedes a quién le mandan eso? Porque a mí nunca me ha llegado nada, por ejemplo. O yo nunca me he enterado de nada. Ustedes tienen que hacer mayor publicidad lo que hacen. Entonces, se corre la voz, no está entrando nada a Venezuela. Lo más difícil, el reto más fuerte que creo que tenemos en el programa es que la gente entienda que nosotros tenemos unos canales implementados. La logística implementada. ¿Qué es sencillo? No. ¿Qué es fácil? No. Porque convencer a las personas de que eso va a llegar, de que eso tiene un buen destino, de que nadie lo va a vender, de que está implementado de alguna manera dentro del caos, que es algo difícil de entender. O sea, como en un país tan caótico, todavía existen instituciones como Poder Vida, como La Pastillita, como Cáritas, que se encargan de hacer la distribución justa de estas medicinas y todos estos insumos. Es difícil de entender. Entonces, es un reto para nosotros poder explicarle a las personas a dónde llegan todos estos insumos. Hemos sido bien cuidadosos con las instituciones que beneficiamos. Sumamente cuidadosos. El reto mayor es que esto es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso contigo mismo y con Venezuela. A la mañana siguiente montamos la recaudación y continuamos la trayectoria hacia Carolina del Sur. Para encontrarnos con Olga Duque. Llegamos aproximadamente a la una de la mañana. A una especie de encrucijada de camioneros. Ella tiene una fundación que se llama Duvely. Por ejemplo, le llega el niño que tiene triple condición. Parálisis cerebral, síndrome de Down, epilepsia. El niño que tiene síndrome de Corea. El niño que tiene parálisis cerebral con cualquier otra enfermedad crónica. A ella le llegan esos cuadros. Uno tras de otro. Uno tras de otro. De forma constante. Entonces, el programa de ayuda humanitaria está por detrás de Duvely, respaldándola. Esto es un otro cósmico. Ok. Vamos a ir poniéndolas cada una. Ok, es bonito. Eso es un eco solo. No me tiene eco solo. Ok, es bonito. Nos paramos a tomar café en esa misma estación y nada. Y continuamos la ruta hasta Jacksonville, finalmente, para poder descansar esa noche allí. Ese es el próximo que vamos a manejar. 53 pies. Para muchos de nosotros, hacer algo tangible representa una cura para el alma. Eso es lo que representa para nosotros ayudar. Una necesidad espiritual muy, muy grande. Extremadamente grande en querer ayudar. Fue una locura. Dormimos cuatro horas. Porque nos estaban esperando en Orlando. En Orlando nos estaban esperando el grupo de Fabi Gómez y Adrián Insignares. Ok, para poner lo que son fórmulas. No, esa es la caja, esa es la caja de fórmula, pero es la caja de fórmula. No, esa es la caja de fórmula, pero es la caja de fórmula. Fabi representa, junto con William Díaz, casa de Venezuela Orlando. Ellos tienen un gran valor porque han estado luchando contra todos los embates de los malos tiempos y al pie del cañón, como dicen. Luego estaba Adrián, Adrián Insignares, que junto con Jorge manejamos todo lo que es bomberos universitarios y grupos de primeros auxilios. Es una parte muy importante del programa. Nosotros por costumbre le pedimos a la gente con la que nos vamos encontrando a nuestro paso que escriba consignas en el camión. Lucero de la mañana Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Mucho gusto, soy el padre Carlos Torreiro. Caritas es la organización de la Iglesia Católica al servicio de la acción social. Caritas ha parazado por varias etapas a lo largo de estos 50 años, ha ayudado en programas de Comparte tu pan y de comedores solidarios en nuestra arquidiócesis de Valencia. Pero también ahora recientemente entramos en una renovación de Caritas, dada la situación social en la que nos encontramos en el país. Se ha hecho urgente abordar varios proyectos, varios planes que en este momento son cruciales para la patria como lo es el área de medicamentos y el área de alimentos. Nosotros nos encontramos en una verdadera situación de crisis humanitaria en cuanto que realmente no tenemos insumos básicos esenciales. No estoy hablando de medicamentos complicados, de fórmulas complicadas o de insumos quirúrgicos especiales. Estoy hablando de acetaminofén, cosas tan sencillas como desparasitantes. No tenemos ácido fólico para las madres, no tenemos multivitamínico, hierro, vitamina D, hierro, calcio para las madres que están lactando. Pero fórmulas lácteas para darle a los niños en edad infantil no existen. Y a veces no es que la madre no quiera lactar a su hijo. El problema es que no lo puede lactar porque si tiene una enfermedad como VIH no puede lactar. Entonces necesita la fórmula. Fueron ustedes desde el extranjero los que empezaron a percibir esta situación en la que nos encontramos y empezaron a auxiliarnos, a ayudarnos con el suministro de estos medicamentos. Con gran responsabilidad y siendo muy exigentes en la administración de ese recurso que nos llegaba de unos hermanos fuera de nuestra patria, solidarios con nuestra realidad. Y empezamos a ser buenos administradores para poder dar buenos resultados. La primera organización fuera de Venezuela que nos envió medicinas a nosotros, a la Fundación La Pastillita, fue el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Allí comenzamos con ellos y con una fundación que estaba en Alemania, empezamos a hacer el segundo contacto y empezamos a comunicarnos con las diferentes fundaciones que están fuera del país. También está allí Fundación Benexo. Fundación Benexo es una fundación que es de Portugal. Ellos aproximadamente nos han enviado en todos estos últimos tiempos más de 800 kilos de medicamentos, cosas que hemos distribuido a lo largo y ancho del país. A seis años atrás nace la fuerza de tengo que hacer algo. Y en ese momento me surge la idea de convocar a gente y juntarnos. Yo facilité mi casa para hacer las cosas y la gente pensaba que era chavista o que había micrófonos o cámaras escondidas. Fue bastante cómico esas primeras reuniones. Y comenzamos el trabajo. Comenzamos el trabajo de levantamiento, cuántos venezolanos éramos, cómo estábamos, qué no hacíamos. Ese primer año nos dedicamos a los presos venezolanos. Existen 89 presos en Portugal. Llevándoles comida, llevándoles aliento, ropa. Hablando con ellos, pasando más palabras, llevando las noticias de Venezuela. Surge la idea de querer hacer más. Y viendo en las redes sociales y hablando con varias personas que conocemos en Europa, surge el conocimiento de la PAF, del Programa de Ayuda Humanitaria Internacional. Yo contacto a María López. Desde allí contacto a Marisol Díez, que es la presidenta del programa. Me apasiono por el trabajo de ellas y por Marisol, es una persona impecable. Y por ese sacrificio de voluntariado. Y rápidamente creamos una química entre ellas y yo. Y decidimos, oye, yo voy a agarrar Portugal y voy a hacer el programa en Portugal. Y ellas me dijeron rápidamente, sí, vamos, vamos con fuerza. Y a partir de ese momento, Venexo representa el Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela en Portugal. Y de esa manera se creó la red extraordinaria que hay en estos momentos. En Venezuela tenemos un problema serio de escasez de medicamentos. Bueno, una forma de nosotros ayudar es lo que estamos haciendo. Gracias a qué? A todos aquellos venezolanos y aquellas fundaciones que están fuera de Venezuela, que se han organizado y de alguna u otra manera nos hacen llegar medicamentos para poder paliar la situación que hoy tenemos. Tenemos ese problema, pero este es nuestro aporte. Y lo que pedimos es que nos apoyen, que nos dejen hacer lo que estamos haciendo, que estamos ayudando realmente una gran cantidad de personas, porque estamos entregando medicinas a más de 2.000 personas mensuales. Tanto nosotros como otras fundaciones que hacen lo mismo o parecido, pues no hay que atacarlas, hay que apoyarlas, porque es una solución al problema que tenemos en estos momentos. Toda pena segura. Definitivamente que el recurso humano es lo más importante de todo, y lo tenemos definitivamente lo tenemos en todos los voluntarios que hay tanto en Venezuela porque no nos podemos olvidar de que si no tuviéramos el voluntariado que tenemos en Venezuela, sencillamente el programa no podría funcionar porque de hecho ellos son los que le ponen la guinda al pastel en toda esta operación pero luego hay una pieza fundamental que son las empresas de cárcel El programa ha tenido la suerte de contar con aproximadamente 14 empresas de cárcel que sin ningún interés sin ningún interés han puesto a la disposición su servicio para transportar hasta la última curita que nosotros hemos recaudado Guantes quirúrgicos empolvados son medicamentos de urgencia porque un cáncer tú no le puedes decir espera no sigas creciendo no te sigas desarrollando porque el país atraviesa una crisis eso no puede pasar esto que está aquí es de los deseos de las personas que enviaron las cajas que son del Jackson Middle School en Orlando todos los que estamos en el programa llegamos de forma natural unos a otros todos los que están lo están haciendo por verdadera pasión y son todas personas preparadas son médicos son psicólogos son gente que entienden el problema de Venezuela y realmente las cosas en la vida no suceden por casualidad si nosotros estamos aquí y hoy podemos dar la ayuda a Venezuela es porque estaba dispuesto que fuese de esa manera imagínense que los venezolanos estuviésemos todos en este momento en Venezuela pasando por esta situación y que nadie pudiese ayudar sería muy triste Venezuela depende de lo que está afuera si no le tiramos salvavidas desde afuera se ahoga si los venezolanos en el exterior movilizándose no se hubiera visualizado tanto lo que está pasando en Venezuela no hubiera llegado la voz del paciente a Madrid a Miami a México donde están las personas ayudando gracias a los voluntarios gracias a las personas de buen corazón que donan esos medicamentos podemos hacer entrega y podemos decir sí estamos ayudando estando lejos y sabiendo que igual estamos haciendo algo por el país yo creo que ha sido algo que se impulsó a través de la crisis y que ha llevado a que despierte el venezolano la solidaridad que estaba ahí presente pero que no estaba activa todos tuvimos esa esa iniciativa de vamos a ser vamos a ser parte de la solución y no parte del problema logramos aprender cómo trabajar en red no necesitas conocer a quien está trabajando en otro país para poder comunicarte y hacer un trabajo en conjunto si hay algo que nos ha enseñado esta experiencia es justamente a demostrar que somos capaces de hacer cosas muy buenas tremendamente buenas dentro y fuera de Venezuela una de las cosas positivas que se ha logrado crear una red enorme a nivel mundial que podrían servir para otras cosas en el futuro yo creo que a futuro si seguimos organizándonos no solamente los que están afuera sino los que estamos adentro también claro que podemos reconstruir el país y podemos tener una mejor Venezuela que es la esperanza de todos sin importar distinciones de ningún tipo o sea ni colores ni credos ni razas pero lo importante es que todos pensemos como país no es una diáspora que se va a ir cuando se canse son venezolanos que van a estar ahí para nosotros siempre eso es la primera diferencia la segunda gran diferencia de la diáspora venezolana con respecto a la ayuda humanitaria internacional es que se canaliza a través de nuestras organizaciones que no nos ponen mayores requisitos para mandarnos ayuda y que eso hace que la ayuda humanitaria que viene a través de la diáspora llegue a los lugares en donde un cooperante internacional les costaría muchísimo llegar entonces es una ayuda que es más accesible a los venezolanos de esa Venezuela más profunda que está ahora mismo quedándose sin fuerzas el que ayuda al que cae en desgracia no importando de la religión del credo de la orientación sexual o de la orientación política o ideológica aquí se trata de ayudar al que cayó en desgracia lamentablemente de nuestra patria son muchos los que han caído en desgracia nosotros estamos ayudándonos y estamos luchando por ustedes desde afuera dando lo mejor de nosotros trabajando en conjunto de manera organizada porque queremos que ustedes tengan un futuro mejor y un país mejor es mi sueño yo quiero volver un movimiento internacional humanitario que está pendiente de Venezuela que está llevado por venezolanos y aunque no es la solución de lo que está pasando hoy en Venezuela ha podido aliviar la salud y la vida de muchas personas que hemos podido ayudar con estos insumos y medicamentos que han llegado al país la ayuda de la diáspora venezolana que va más allá de la medicina o del alimento es una ayuda que nos da una sensación de unidad que nos da una sensación de que estamos los unos por los otros una suerte ya no de esperanza ni de solidaridad voy más allá de una suerte de convicción identitaria de que merecemos más y que vamos a salir de esto victoriosos y con una con una gran sensación de libertad para la que esta diáspora está poniendo está poniendo su aliento su aliento y su confianza en la venezuela que tenemos que restaurar bueno ya como pueden ver la rastra está cargada este faltaron cuatro pales nos faltó otro detalle importante que fue la bendición con el agua bendita pero pues yo le pido permiso a Dios para hacerlo en su nombre y pues permite Dios que todo esto vaya por buen camino sabemos que va a llegar a buenas manos así que eso no hace falta pedirlo y sabemos que va a ser trabajado por el mejor equipo del mundo que lo tenemos en Venezuela con nuestros coordinadores cuyos nombres ahora no podemos mencionar por razones obvias pero algún día así que bueno está lloviendo está lloviendo o sea que no nos hace falta el agua bendita está lloviendo Dios nos mandó el agua bendita ya está escuchó el mensaje así que carga bendecida amigos carga bendecida sí señor no faltó la bendición ahí va para Venezuela con amor el olor de sus mañanas y el azul que no termina lo bonito de su canto vivo lejos de mi tierra pero nunca yo la olvido la recuerdo con el alma con el alma y aunque no pueda volver a las calles del ayer siempre la llevo conmigo siempre la tengo en mis sueños y aunque solo pueda ver su silueta en un papel siempre se duerme conmigo el recuerdo de mi tierra siempre se duerme siempre se duerme conmigo el recuerdo de mi tierra 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 de mi tierra